Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, que presentó un nuevo recurso legal en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante un segundo rechazo de Morena de revisar sus impugnaciones a las designaciones, sin reglas ni criterios claros, de candidatos plurinominales, como es su caso, el legislador que busca reelegirse en el cargo presentó un juicio de protección de derechos políticos electorales del ciudadano luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena declaró improcedente su recurso partidista y le negó interés jurídico a sus reclamos. El partido político que hizo Porfirio es el partido político que no le hace ahora caso.